y ya comenzó el open mic la razón por la cual tu mamá te manda que le baje un chin esto es el open mic 99 3 al ofoque fm los chicos están en cabina y hoy tenemos un invitado especial el mejor cronista deportivo del mundo con nosotros chochito como panelista gracias por la invitación estamos ready que se canta play ball que tenemos el boricua que más sabe de deporte porque hace cronista desde el país que se hace el mejor deporte pendientes al vídeo que tenemos con yochito en el canal de youtube miguel y que tenemos el mejor aclarando en este programa quiero comentarles algo esto esto va hoy vamos a aprender un poco aprender vamos a aprender no es no aprender así que miguel va a romper la primera regla yo 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 salí con alguien el fin de semana por fin aleluya con razón cambió el clima y ese alguien estamos comiendo así hablando yo le digo mira tú tienes una relación con alguien que tú tapas yo sabe dónde disparado alguien que se quitaría si nos ve exacto me podrían dar un estocada aquí en este lugar es muy importante esa pregunta tú querías saber dónde estaba parado porque ella sí estaba parado encima de que estaba parado tú y ella me dice no no tengo a nadie en mi vida actualmente pero hoy te frenó como tengo a alguien con quien tengo relaciones sexo afectiva eso suena raro perdón ella le quecha un piche seguro por ahí habla claro zumba 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 ella no está filmada pero le quecha de vez en cuando sexo afectiva sexo afectiva como como es sexual es diferente de sexo afectiva yo sé sexo afectivo que después del sexo un abrazo hay cariño es como que no era más de que eso es como que de que hay algo más es como que es un talco con cariño no es genérico yo lo veo como que quizás se juntan y ven netflix de verdad después de no 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 como que ven para mi casa a ver netflix y ven netflix con poco de verdad y como en balomín y toda la vaina y nada más pasa eso yo creo que así es el cuento que tú crees eso es lo que yo creo sí porque yo porque yo creo que el sexo efectivo que ese es el sexo efectivo tiene que entender algunos términos que están acuñados actualmente entre los jóvenes y los adolescentes que tienes que manejarlo yo pensaba que estaba atrás porque tú querías otra cosa entonces esa cita se comenzó a volver una cita educativa exacto y yo daba de que yo quiero una sola cosa pero al final aquí yo vine a aprender un mundo de vaina un anti open mic exacto con anti open mic fue la vaina yo dije bueno vamos a ver que está porque tu cita se convirtió en tu sexóloga literalmente literalmente y déjame compartir con los muchachos con el público lo primero que ella me habló fue de pansexual a pansexual yo sé chochito que tú crees que es un pansexual en verdad en verdad pues yo pienso que eso es alguien que tiene sexo como comiendo pan como el sexo de la liga con un bimbo de que un pan de hoja y uno dejo todo el pansexual no es nada más y nada menos que alguien que no se enfoca en lo sexual oye esa vaina como sino en la persona en el sexo en el sexo de identificación de la persona él no le importa el género no importa nada en lo que te digo no no vi no no es que no le importa el sexo al revés es que no le importa es como que no discrimina con quién es actuar no discrimina porque bisexual ve dos géneros te digo que el pansexual te digo yo sé que hay más y me los como todos exacto el pan es un alien el pan lo que sea que se mueva le entra le da pan se le da el pansexual o sea que eso es como una seña de gitarrón hay que hacerle swing a lo que venga exacto a lo que aparecen gitarrón magal y pansexual el deporte los lubricantes estamos claro magal y pansexual se le batea fútbol tira lo que le doy con el bate con lo que sea que venga golf hoy en uno hay uno que es el pio el pio tiene el pio sexual y tú no lo sabes no no es el pio sexual pero hay uno que se llama a lo sexual el que por teléfono es que yo pensé que era lo mismo pero eso no es del sol es el que no me va a una vaina se va a lo sexual es una persona oiga es una persona que no le interesa es una persona que no está interesada en el sexo y que uno siente atracción hacia nadie sea del género que sea a mí tú no me interesa es el asexual no no es sexual es a lo sexual y cuál es la diferencia de una sexual y una sexual es que no tiene sexo es como que no es como los ángeles no 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 eso no es eso es que sí que no es sexual es que no tiene ninguna motivación hacia el sexual exactamente pero que no tiene ninguna identificación pero en el caso de él a los sexuales que no le interesa a nadie pero dice el que si no sé no se pasa la brega por el bate me imagino que no porque es que eso también debe ser pero miguel no es que a mí no me interesa nadie a mí sí hay personas que me interesan lo que pasa es que yo soy muy selectivo tú eres selectivo ese es el problema tú eres selectivo sexual yo no yo estoy de antojo sexual hoy yo quiero eso pero oye si hoy no es mañana no mañana ok hay uno que es paperclip el paperclip paperclip explícate ese me parece interesante porque consiste ese un hola perdido la traducción sería porque consiste en una persona que aparece en tu vida para que tú no lo olvides pero no está interesada en ti es simplemente de que hey como tú estás pero yo pensaba que la mujer de la vida alegre que tú le pagaba por el sexo que es paper paper clitoris paper clitoris hay otra que es la de mi sexual de mi de mi sexual el que te enamora de mi lobato ok o de mi mul sí es la que se toca con limón ella misma es verdad yo chido esa persona es como soy yo son esas personas que no son capaces no son capaces de tener contacto sexual con nadie a menos que sienta una profunda atracción y un sentimiento genuino por esa persona yo no a mí ni siquiera se me levanta si yo no siento algo genuino por esa persona a veces tú estás con una china entonces no puedes ser genuino hay un amor falso yo te digo una china como tú sientes algo genuino tú tocas de que de verdad estás mintiendo mintiendo esto es un anzuelo el demisexual es el que me caracteriza y me representa a mí mí de la cruz el demisexual no es más que una persona que no experimenta atracción sexual hacia nadie a menos que tenga un sentimiento genuino y profundo por esa persona coño qué hombre qué hombre coño es lo que yo soy es un hombre yo no les hice era así que chulo yo nací así que chulo que da bien cuando la producción es esto mismo ahí sí es bueno ahí sí es bueno pero el mejor el mejor miguel va ligado por el 20 pero chochito es una narración pregúntale en el juego de leyenda en su propia narración va a fallar chochito la mejor narración fue la tuya oye sí 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 también dio una churrita un bochorno asqueroso pero seguimos con el tema sexual que esto me gusta entonces estamos ahora mismo aprendiendo sobre sexualidad con la que fue tu cita exactamente hablaron como dos días el sábado sí fue una cita el sábado tú eres el sábado y la dejaste el domingo no 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 cómo se llamaba ya no fue rosita no estábamos hablando y comenzó a darme carta de loco al final salió yo aprendiendo holga la sexóloga hay una que me dice de que es posible que tú seas heteroflexible yo pero flexibre pero flexibre yo soy flexible pero no espero un hetero flexible y me dice la salvedad de que no es bisexual y yo pero suena como eso sí sí pero no lo es es como que para mí un heterosexible es como que tú juegas twister en cuero porque el bisexual el bí es de dualidad el bísexual ok tú dijiste el bí el bí el bí porque ayer en puerto rico hay otra cosa el bí el bí come bí y come de los ojos y si tú quieres un poco de bí te damos un poco de bí que alcánzal habla mucho del bí ajá ya ya que grande tiene en todas sus canciones en todas las canciones es que aquí por eso se llama chochito no lo ligue ahhh chochito quiere bichito te dije que le mandé saludos a su hermana más grande a chochotra entonces el hetero flexible es como una persona que no es homosexual mhm no es bisexual pero es flexible yo pensaba que pero flexible como así como así que tipo de flexibilidad porque cuando cual es el grado de donde pasa de heteroflexible a bisexual osea cuántos tigres al año es bisexual no porque el bisexual esta yo puedo estar con un hombre perfectamente puedo estar con una mujer pero el hetero flexible esta como que un día osea hetero flexible un trago como que esta bebiendo y de repente de que yo no soy gay pero hay situaciones donde si exacto exacto pero sigo siendo heterosexual o como por ejemplo hay vainas que tu no haces eso es bi no pero hay vainas que tu no haces diga mira hay vainas que tu no comes o como el que el que nanfumagare como después que bebe romo tal osea que soy gay pero sin tigres de la pucca exacto exacto no me voy hombre de la pucca y diga mira yo yo no me fui flexible en ap después de ahí pero fuera de ap pero no soy gay exacto 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 ese claro ese es lo que un gay con cobertura no tiene romi no tiene romi no tiene romi no tiene romi no coge en esa grama hay uno que se destapó aquí en república dominicana hace poco que yo lo conoco que es el escolio sexual no espérate espérate ese escolio sexual es al que lo han castigado tanto que la columna esta dobla es el escolio sexual no puede ser es que tiene escoliosis me imagino oiga la definición oiga la definición de que le dieron el escolio sexual como le dije se destapó hace poco aquí en república se desbloque hace poco yo no conoco porque es aquella persona que siente atracción hacia una persona transexual y es escolio sexual espérate 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 tiene que ver con lo que dice pio claro porque tiene que ver con lo que dice pio hay una de la columna porque tiene que ver con la columna porque es un constructor exacto el escolio sexual es ahí que viene ya entendí el escolio no fue el que se murió no escolio es de la columna y recuérdate que el escolio de nosotros hace columna y edificio exacto y apartamento exacto el escolio sexual oh porque si algo se ve bien se ve bien y más difícil en verdad yo me he perdido desde que estábamos hablando que éramos bi es un bloque muy raro es un bloque pero esta buena seguimos contra natura en el open mic aprendiendo de sexualidad con la cita de miguel estamos aprendiendo de sexualidad si me siento del sábado que yo espero que al final eso se lo haya sobre todo esos libros y se haya hecho lo que se haya hecho no, 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 no yo fui de ahí lo que he confundido yo salí de ahí que quién soy Pero es que tú no hablas de tanto de sexo que ni lo practicabas. No, porque no fue de sexo como tal. Era como que... Era de preferencias. Eso era como que un cosa, una especie de que, ¿qué tú eres? Yo soy popolo sexual. Popolo sexual. Tú eres dominicano. Ella era un quiz. Ella era de hecho. No, no. Y después Miguel, ¿qué es esa aguja? Las ETS. Pasa tu devuelta. Oye, pero tú sabes el origen de la palabra gay. ¿Qué significa? Dale, cuéntame. ¿Qué significa, Chacho? Significa felicidad. Ninguno de ustedes sabía eso. Sí. Pero tenemos que darte el ponértela para que tú la batías. ¿Gay es felicidad? Significa felicidad. Sí, señor. Explica mi tristeza. Inclusive Shakespeare. Shakespeare sabe mucho la palabra gay. Como el sinónimo de felicidad. Eh, papi. La palabra gay. La palabra gay. La palabra gay es la matemática. O sea, que es un gator. Es un jugo feliz. Jugo feliz. Ok, un gator. Hay una que el pio, yo creo, no sé. Un toro feliz. ¿Qué soy yo? Tú me lo decís. Tú me lo decís. El día que tú logres... Despertar ese apetito sexual en una fémina o en un masculino. Yo creo que te vas... Te vas por los 411. ¿Qué es? El sapio sexual. Que todos conocemos esa. Ah, claro. Alguien que le provoca morbo. Yo soy así. Porque adivina qué. Es que yo no follo con un cuerpo. Yo follo las mentes. Dice una canción. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice una canción. ¿Cómo es eso, pío? Dice una canción. Claro. Él y ellos estamos conectados. Píllense las mentes. Píllense las mentes. Eso es un anime. Agárrenme. Es un anime. Búsquenlo por ahí. Hay que píllense las mentes porque el cuerpo tiene... Chochito, el cuerpo tenemos todo, ¿verdad que sí? Pero a mí me seduce... A mí me seduce un cuerpo cuando tiene una mente. ¿Qué? Es un hombre que vale la pena conocer. Entonces... Chochito, entonces... Recuerda que los cuerpos... Todo el mundo tiene cuerpo. Y al final todos los cuerpos van a terminar comidos por los gusanos. Sí, realmente. Llega un punto donde ya a ti lo que te interesa es ver qué tiene ese cerebro arriba. Y tú decís... Ese cuerpo que va conducido por ese cerebro... Claro, ese cuerpo todavía no habíamos hablado. Es con el que yo quiero, follo. No simplemente el cuerpo. Hay mujeres que tú estás diciendo... Loco, tú estás viendo ese trasero. Y tú dices... No, pava, mira ese lóbulo frontal. No. Mira ese lóbulo. Yo quiero conocerla. Quiero hablar con ella. A ver si no es Eka, si no es Uñame, si no es una estrella de mar... O sea, yo tengo que saber cómo es ella. A ver si me motiva. Oye, ¿cómo que yo estoy ya en ese nivel? Porque el nivel de ellos es un carroñero. De ellos es un buitre. De acabar con todo el mundo. Ya esos tiempos pasaron. Y yo estoy ahora en una campaña... Claro, pero no me gano un millón de pesos. Estoy ahora en una campaña que se llama Cotiza tu bicho. Explica eso, tío. ¿Es que consiste? Cotiza tu bicho. Cotiza tu bicho, puede ser. Allá. Cotiza tu bicho. Sí. Claro que la mujer... ¿De cuánto vale? Cotizarlo, ¿de cuánto vale? Cotizarlo, Edi. Que una mujer está buenísima. Y la bolsa, cotiza la bolsa. Ajá, cotiza la bolsa. Tú vas a querer ya decir que ofrecerle tu bicho. No, 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 mi amor. Tú estás buena y tú estás todo. Pero convénceme a mí. Gánatelo. A ver si no mereces. A ver si no mereces. Esa es buena idea. Porque hay mujeres que viven de su parte y tienen jipetas, tienen mansión y de todo. ¿Y por qué tú no puedes tú de tu bicho lo vivir también? Porque hay igualdad, hay igualdad, Chochito. Sí, yo podría cobrar 50 dólares cómodos por aquí. Al año. Pero al año. Ni Lenza que tienen ingeniería artificial. Ni Lenza cobra eso. Abosador. Eso es como el martillo de Thor. Tú tienes que merecerlo. Tú tienes que ser digno para poder agarrar el martillo de Thor. Nadie puede levantar el martillo de Thor. Hay que ser digno. Y es por ahí la vuelta. Yo estoy como la Dan 1. ¿Cómo aquí? ¿Eh? La Dan 1. ¿Cuál es? Tal vez con más cara. Oye, yo me acuerdo. Yo tuve una jevita que me dijo que yo necesito cambiar dos cositas nada más. Y yo le digo, déjeme, baby, para cambiarlo. Una cara nueva y un cuerpo nuevo. De hecho, nos dejamos de uno. No vamos bien, ya menos. Yo no sé qué sexualidad ya tiene. ¿Alguien sexual? Una más. Una más. Está el andro sexual. Esa me parece interesante. Melo aquí. Lo que tenemos andro sexual. El andro sexual. Lo que tenemos andro sexual. Bueno, el iPhone sexual también. Hay una pastilla. Hay una pastilla que se llama andro. ¿Andro? Sí, yo me metí una de esas una vez. ¿Y qué pasó? Empecé a sangrar por la nariz porque se me paró. ¡Diablo! Más al regreso. Más al regreso. Más al regreso. ¡Diablo! Gracias por ver el video.